ahora tú nos tienes que ver este video deshacamos algo aqui un minuto tenemos algo con dinero la gente aqui grabación que buen estudio mornepasen se veden pa all, se veden pa all yo vi todo esto en tu vida, muchacho doy que tú no vena bien de la luna que tu vena malo Bueno, ahora me agullo, ¿verdad? Ahora me agullo. Apuro. Ven, que te lo va a ti en cueva. Jajaja. Júrense con esos otros. La rotonda. Esto va para siempre. No lo haces. ¿Sabes lo que estamos grabando, papá? Ni nada o eso. Trigo, hermano. Esto es cura para esos nenes que están llorando sin pato. Ustedes están cagados, queridos. Imagínate, güey. No, es como dicen los tigres. Esto es una vaina bien y ya te puedes dejar ir pa' loco. No, no, yo no hablo mucho ya. Póralo. No se ve mucho por la luz, pero... Tú quieres ver, tú dijiste tanto esta mierda. Yo te la prendo ahora mismo. Te la pague ahí tuite. Te la prendí. Te la baje. Te la baje. Te la baje más. Toviendo pa' la mitad la techo viendo también. Diablo, tu nunca visto eso